Estos son los temas que el cielo fibra todo el mundo ¡Vamos! Y este es tu grupo ¡Vamos! Al despertar la mañana a la montaña me voy Al despertar la mañana a la montaña me voy Me voy camino a la mina para sacar el metal Me voy camino a la mina para sacar el metal Golpe con golpe tras golpe pasa la pinta el minero Así golpe el corazón de la que yo tanto quiero Golpe con golpe tras golpe pasa la pinta el minero Así golpe el corazón de la que yo tanto quiero Yo soy el minero Yo soy el minero El minero yo soy Yo soy el minero Así cantando me voy Yo soy el minero El minero yo soy Yo soy el minero Así cantándome voy Arriba las palmas, palmas arriba Arriba, arriba, arriba Fuerza poderosa fraternidad Moriñones del occidente Para todas las madridas